experimentar las cuatro estaciones en un solo día no sé a dónde ir puedes encontrar restaurantes que parecen sacados de una película un lado un tanto negativo para los amantes de la naturaleza las cuatro de la tarde miren cómo salta hola a todos cómo están bienvenidos a nuestro canal yo soy maría emily yo soy melo y hoy les vamos a mostrar desde escocia específicamente desde edinburgo lo mejor y lo peor de este país llevamos varios días en esta ciudad y hemos logrado recopilar algunas cosas interesantes que nos han encantado y otras que encontramos un poquito fastidiosas les hemos hecho vídeos increíbles que no se pueden perder así que los van a tener abajo y queríamos pues cerrar esta serie con este vídeo antes de que comencemos no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida de m y arroba mariemily barra baja comencemos algo que me ha encantado de escocia y bueno digamos que este punto es un poco más personal y lo digo desde la perspectiva de un youtuber es que en todos los sitios te dejan grabar sin ningún problema la verdad es que normalmente cuando te dedicas a esto hay sitios en donde entras y cuando grabas o de plano no lo puedes hacer o a la gente pues le incomoda un poco aquí la verdad que todo lo contrario la gente es súper simpática incluso cuando estábamos en la tienda de los kilts la chica nos ofreció que los muchachos se probaran los kilts sin ningún problema fueron súper simpáticas nos hablaron durante todo el recorrido nos explicaron y pues al final nosotros compramos simplemente el kit para vigo la verdad es que no tenemos ninguna queja la gente es súper abierta y más bien ellos entienden que es positivo para el sitio porque si todo lo estás grabando pues le estás haciendo publicidad mucha más gente va a venir a visitar tu tienda bravo para los escoceses que entienden que grabar es una manera de potenciar el turismo del país ahora les voy a hablar de algo que me ha hecho la vida un poco difícil aquí en este país y es que es muy muy complicado conseguir un baño hace muchísimo frío entonces sí es cierto que bebes un poco menos y no tienes tantas ganas tan frecuentemente pero cuando ocurre me he dado cuenta de que por alguna circunstancia la mayoría de los restaurantes no tienen baño estamos hablando incluso de restaurantes muy famosos del estilo mcdonald's franquicias célebres en todo el mundo que no ofrecen el servicio de los aseos si vas a un centro comercial los puedes encontrar pero algunos son pagos la gran mayoría que nos hemos encontrado son pagos entonces ahorita por ejemplo yo necesito ir al baño y la verdad es que no sé no sé a dónde ir porque sé que en el centro comercial pues bueno tengo que pagar o si me meto en un restaurante las posibilidades de que no haya baños son muy altas donde desayunamos hoy tampoco había baño entonces eso sí me parece que es bastante inconveniente no poder encontrar baños tan fácilmente en una ciudad es bastante grande y sobre todo cuando estás haciendo turismo yo creo que es un punto negativo para edinburgo para hablarles del siguiente punto necesito que presten atención a estas calles esta de acá es una calle ligeramente transitada no hay demasiada gente pero vamos a ver cómo se encuentra aquella de allá que es la principal dígame ven algo en el piso y esto es una de las cosas que sin duda alguna me parecen increíbles de edinburgo y está en mi top de las mejores es una ciudad extremadamente limpia considerando que es una capital europea considerando que hay muchísima gente pasando la cantidad de turistas es enorme y aún así las calles se mantienen súper limpias si seguimos hablando de las cosas no tan positivas de edinburgo podemos encontrar que hay una gran cantidad de mendigos de gente en situación de calle que pide dinero algo que me ha sorprendido es que de verdad hace muchísimo frío como pueden ver yo tengo la bufanda tengo el burrito tengo incluso guantes y la verdad es que no entiendo cómo esta gente puede estar allí la mayoría están cubiertos sólo con una pequeña cobijita mayoría lucen como extranjeros he visto también un par de escoceses que incluso pues te hablaban te cantaban digamos que esta es una de las cosas que en primer lugar por supuesto es muy triste porque se trata de gente que está en situación muy difícil y que si lo ponemos desde el lado del visitante también puede ser un poco es por supuesto muy doloroso para la gente que está en esa situación detrás de mí tienen el magnífico castillo de edinburgo es sin duda alguna símbolo de esta ciudad y decidí subir aquí para que apreciar alguna de las cosas más positivas y que bueno también tiene su lado negativo entonces está casi que no sé dónde ponerla si es buena o mala de un lado tenemos que en edinburgo hace un sol precioso pero del otro lado tenemos que hace muchísimo viento los locales dicen incluso que aquí se pueden experimentar las cuatro estaciones en un solo día entonces imagínense estás caminando y de repente cae nieve después sale el sol como lo tenemos aquí a la derecha en un momento llueve y después como si nada lo que sí les digo es que el viento en particular como aprecian ahora hace que la sensación térmica sea muy muy baja la verdad es que el frío pega bastante como ven yo hasta me tuve que comprar un gorrito porque pega muchísimo en las orejas y en la cabeza pero al mismo tiempo bueno nos ha recompensado edinburgo con un poquito de sol así que bueno simplemente sepan que cuando vengan para acá tienen que venirse muy bien abrigados un punto increíble de esta ciudad es su arquitectura como pueden ver detrás de mí ven estas construcciones increíbles alrededor de todo edinburgo me encanta lo armónico que es y la verdad es que parece una postal en cada sitio que mires siento que todo está muy bien conservado y le da un toque realmente precioso a las vistas de la ciudad puedes encontrar restaurantes que parecen sacados de una película y miren esta construcción del final esto que parece una mismísima catedral actualmente es un café y miren qué precioso yo creo que sabes que una ciudad es increíble cuando hay un camión en medio de la calle y aún se sigue viendo hermosísimo así que si quieres ver edificios preciosos y construcciones inolvidables ven a edinburgo hay algo no tan bueno de la ciudad de edinburgo y es que como pueden escuchar hay muchísima muchísima contaminación sónica las ceneras suenan a cada rato no sé si es porque hay muchísima concentración de accidentes y entonces pues tienen que ir a buscar a los enfermos también vimos en dos ocasiones dos grandes camiones de bomberos y hay una curiosidad muy particular justamente que rodea a los bomberos sobre la ciudad de edinburgo así que tienen que estar pendiente de nuestros vídeos anteriores para que la averigüen si ya la saben déjenla en los comentarios pero sí les puedo decir que es una ciudad con muchísima muchísima contaminación sónica si bien está muy limpia miren es que mientras estoy hablando pueden escucharlo increíble como viajeros si hay algo que te puede hacer la vida muy 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 difícil es que el transporte público sea complicado de utilizar que por ejemplo los autobuses necesiten o requieran de una tarjeta particular recuerdo por ejemplo lo que nos ocurrió en serbia era súper complicado porque tenías que comprar una tarjeta en un kiosco en particular en donde eras atendido por una señora serbia que no hablaba inglés entonces todo el proceso se hacía súper engorroso e ir de punto a a punto b era una odisea cosa que no ocurre aquí en edinburgo es súper fácil simplemente esperas tu autobús te montas le pagas al conductor y además es lo que ustedes son gente muy simpática incluso si no sabes la parada se van a preocupar por preguntarte a dónde vas y bueno más o menos te pueden guiar algo que también me encanta y que encuentro súper positivo es que las paradas están muy cerca las unas de las otras entonces esto hace que sea muy fácil tomar el transporte público si perdiste un autobús pues muy probablemente en la siguiente parada vas a encontrar otra opción y así sucesivamente siento que está muy bien organizado y la verdad es que nos ha hecho el viaje mucho más fácil y por ende hemos podido disfrutar y conocer muchísimo más de la ciudad algo de lo que me he dado cuenta atravesando las calles de edinburgo es que me hacía falta una cosa me hacía falta como un poco de verdecito y si me van a decir bueno mari pero es que es invierno es normal que todo se vea gris pero aún así sentía que había un elemento natural que no estaba presente y es que aquí en esta ciudad no hay árboles hay muy poquitos se ven si no les voy a mentir que hay algunos pero estuvimos buscando y hay una razón detrás de este misterio desde la antigüedad estamos hablando de los tiempos vikingos se utilizaba la madera para construir barcos luego se transformó en tener que deforestar la ciudad para poder cazar y pues también para calentar los hogares esto llevó a que la presencia de los árboles hoy en día sea muy poca aunque en invierno no se note quizás tanto porque una vez más es el tiempo gris y los árboles que están están prácticamente secos en verano si me puedo imaginar que debe hacer falta pues un poco más de ese componente de naturaleza en la ciudad así que bueno digamos que ese puede ser un lado un tanto negativo para los amantes de la naturaleza en edimburgo vas a ver más concreto y árboles hay muchísimos países en donde el agua del grifo no es potable pero que sea potable es una característica muy de europa una característica muy europea y aquí en escocia no podrían ser la excepción es así que de hecho tienen estas fuentes en plena calle en donde tú apretas este botoncito y sale el agua bueno ni lo toqué está muy fría muy muy fría dice aquí scottish water trusted to serve scotland o sea confiada para servir a escocia y es una cosa muy positiva de aquí porque en lugar de tener que comprar otra botella simplemente vienes aquí pones allí y rellenas la que ya tienes digo se podrán imaginar lo incómodo que va a ser estar con estas mangas mojadas así con este tipo bueno hemos aprendido algo nuevo los he traído al museo nacional de edimburgo aquí les voy a hablar de uno de los puntos más positivos de la ciudad quiero mostrarles este sitio para que entiendan lo increíble que es pero bueno vamos a explorarlo un poco mientras les cuento durante nuestros viajes melo y yo hemos visitado muchísimos museos recuerdos tú yo recuerdo el de historia natural de londres el de historia de londres así es yo recuerdo el museo de arte de bali yo recuerdo el museo de historia natural de berlín el kunstmuseum de val o de basel el museo de van gogh en holanda increíble por supuesto el gran luft pero ninguno y cuando les digo que ninguno se asemeja a este me quedo corta en los museos de historia natural por ejemplo tienes todo lo que está relacionado más bien a la ciencia y geología hay todo lo relacionado a los animales hay paleontología etcétera pero en este museo hay animales hay paleontología hay arquitectura hay ciencia hay tecnología hay avances genéticos hay incluso moda hay religión hay cultura escocesa hay cultura celta hay cultura japonesa por allá todo lo que te puedes imaginar es que hay tantas cosas que eso me dejó a mí sorprendido increíble de verdad muy completo además que estéticamente es una belleza ahí pueden ver un buda junto a una máquina de coser es que hay una colección de máquinas de coser quien de ustedes me dice qué animal es este es un demonio de tasmania que vamos a aprender algo increíble miren qué fenómeno tan curioso los demonios de tasmania al morderse entre ellos expande esta enfermedad que es básicamente un cáncer que les ocasiona tumores en la cara y luego de tres meses de que aparezcan comienzan a morir de inanición porque les impide comer entonces esto es algo terrible que está pasando la población de los demonios de tasmania y para el 2009 había eliminado al 60 por ciento de estos animales y miren este que belleza un panda hemos venido a un restaurante a resguardarnos un poco del frío y aquí justamente quería sentarme a contarles un poco más sobre lo que me ha encantado de escocia y yo creo que vale la pena decir algo que quizás van a escuchar en muchos vídeos cuando la gente habla del lado positivo de un país y es que a veces suena trillado que digan que la gente es increíble que son muy simpáticos yo tras visitar 68 países les puedo decir que en escocia son particularmente simpáticos y aquel porque muchas veces cuando tú llegas a un país y utiliza ciertos servicios como por ejemplo el transporte público o vas a un restaurante y eres servido por por supuesto los meseros o digamos que tocas esos trabajos en donde la gente no recibe un gran salario a veces es difícil que sean simpáticos porque están sometidos a mucho estrés no ganan lo suficiente muchas veces pero aquí en escocia la actitud es lo que nos ha sorprendido no se trata solamente de que sean simpáticos es que cuando entras te acoge de una manera que tú no sientes que los están molestando sientes que están allí para ayudarte el lenguaje corporal es algo completamente diferente a los países de alrededor que hemos explorado así que de verdad nos han sorprendido una de las cosas por ejemplo que recordamos ha sido cuando el conductor del autobús se aseguró de que íbamos a la parada correcta muchas veces los conductores de autobús están tan cansados que no se van a preocupar si de verdad estás yendo a donde debes ir este señor se tomó el tiempo de preguntarnos hasta incluso el nombre del hotel para asegurarse de que íbamos en la dirección correcta otra anécdota es cuando nos estábamos haciendo pipí en el medio de los campos de golf aquí en edisburgo y tratando justamente de encontrar un baño que como les dije antes es algo muy difícil nos metimos en un bar y preguntamos si tenían chocolate caliente o algo justamente para calentarnos el señor dijo que no que sólo servían bebidas alcohólicas y cuando le pregunté si podíamos utilizar su baño me dijo que por supuesto y así lo hicimos pero esto no se acaba aquí incluso los extranjeros que viven en escocia nos han tratado genial cuando estábamos en la tienda de los kilts la chica que estaba allí atendiendo era una chica de miamar fue súper simpática y nos dijo que los muchachos se podrían probar las prendas sin problema y la verdad que cuando te tratan así de bien y tienes muchas ganas de volver sientes que tienes que recomendárselo a tus amigos y es muy muy importante que los locales acojan bien a los turistas ya que nosotros estamos apoyando al país y dándole recursos esto no es algo como les dije brillado no simplemente lo estoy incluyendo en esta lista como algo que siempre lo voy a decir de los países porque han sido simpáticos no hay países en donde la gente es más neutra hay países en donde la gente si bueno quizás tiene tendencia a ser un poco más cerrada o quizás pues un poco más seca pero honestamente escocia nos ha sorprendido gratamente así que les puedo decir que una de las mejores cosas de escocia es sin duda alguna los escoceses miren nada más esto que me estoy comiendo si quieren saber qué es lo que hay aquí adentro a qué sabe y por qué específicamente venimos aquí tienen que estar pendientes de el vídeo que le subimos en donde les contamos lo que nadie te cuenta de aquí de escocia pero les tengo que contar justamente algo con respecto a la comida escocesa y es que yo creía que en el reino unido en general la comida no era la mejor y resulta que no me he equivocado la comida escocesa ha sido increíble hemos comido delicioso así que qué más puedes pedir si tienes gente que te trata bien y que te da buena comida de verdad que no les puedo recomendar más escocia así que ya saben tienen que venir porque es deliciosa para hablarles sobre el siguiente punto necesito que me digan qué hora creen ustedes que es campeones son las 4 de la tarde las 4 de la tarde miren cómo está está oscurísimo y esto yo considero que sí aunque no es algo que los escoceses puedan controlar es algo que bueno para mí me parece negativo imagínense lo que significa esto para nosotros creadores de contenidos ya a las 4 de la tarde no tenemos luz vídeo sin luz es un vídeo que es muy difícil de hacer cosas no se aprecian igual pero eso es sólo un detalle porque bueno no toda la gente se dedica a hacer vídeos pero imagínense que tú estás explorando la ciudad ya a las 4 de la tarde tienes que buscar cosas que hacer dentro porque estar por fuera de noche no y además con este frío es mucho más difícil pero esto no se limita nada más al invierno que ya sabemos que en general en esta época anochece mucho más temprano alrededor de todo el mundo esto también ocurre en el verano se dice que normalmente el sol no se pone demasiado alto aquí en escocia sino que muchas veces en verano tienes la sensación de que las 12 son las 5 de la tarde para lo que nosotros sería por ejemplo en venezuela entonces sí yo creo que si ese es un punto lamentablemente negativo de escocia anochece demasiado temprano esto nosotros lo vimos también en suiza y les puedo decir de primera mano que es algo que afecta directamente tu estado de ánimo porque sientes que sales en la mañana de noche y que también llegas de noche el día es muy corto es muy fácil sentir que bueno lo único que haces es trabajar o que no tienes tiempo para las otras cosas porque si es cierto que una vez que cae la noche nuestro organismo está diseñado para entender que es hora de descansar y no de seguir trabajando es algo que por ejemplo le ocurre a lo que sale de noche muy temprano y cuando llega pues también es de noche y es muy fácil pues que esto afecte tu ánimo yo por ejemplo le recuerdo que en venezuela había una ligera diferencia cuando era alrededor de diciembre quizás ya a las 6 comenzaba a verse un poco oscurito pero era realmente un detalle no era tan fuerte como aquí en europa y fue una de las cosas que más me pegó porque genuinamente sientes que tu día se acaba muy pronto es difícil ser productivo y si a eso le añades que hace muchísimo frío la verdad es que hay muchas cosas que cuestan y que se hacen difícil pero bueno no se puede tener todo en la vida así que ni modo una cosa muy positiva de los autobuses aquí en escocia es que tienen internet y tienen conectores de usb para que cargues tu teléfono todo sin excepción entonces es muy práctico porque aunque tengas que recorrer grandes distancias puedes estar allí pues haciendo tus cosas o incluso puedes cargar tu teléfono y descansar un momento súper práctico además los puntos de conexión y ya no solamente en el autobús muchos otros lugares son sencillos yo no sé si ustedes les ha pasado que se meten por ejemplo en un centro comercial y entonces cuando quieren conectarse a internet tienen que llenar todo un registro confirmar con su email con su número de teléfono con ese mes que a veces ni siquiera tienen la línea activada entonces tienen que activarla para que les llegue un mensaje de texto aquí no aquí simplemente te sale la página automático le das conectar y ya está muy simple muy sencillo muy eficaz nos encontramos ahora en el aeropuerto en la zona del duty free y les puedo decir que una ventaja súper súper grande que tiene este país es que el aeropuerto está muy cerca y si no lo está si estás en glasgow por ejemplo es muy accesible hay transportes desde muy temprano y que el que salía más temprano a las tres y media de la mañana imagínense apenas está creo que a 10 km y el acceso es así de rápido además el sistema que tienen para dejar las cosas en la seguridad es súper efectivo yo nunca había visto un sistema como ese te ponen como en filas y entonces tú tienes todo el tiempo del mundo para ir dejando tus cosas y luego las vas poniendo o sea no tienes a la gente atrás que te está haciendo presión en una fila como en otros aeropuertos es la primera vez que veo eso y deberían implementarlo en otros aeropuertos porque funciona súper súper bien la verdad me ha sorprendido muchísimo eso y bueno yo creo que ahora nos toca encontrar algo que desayunar encontramos crispy cream donuts aquí y estas dones son deliciosas si me pones a elegir entre don king donuts y estas no sabría de verdad que están buenísimas mi favorita es la original glaze normal de toda la vida y uff es que están están tan ricas miren este sistema también que tienen aquí justo al lado de las puertas para esperar tienen este sillón este este asiento esto es algo que yo he visto ya en otros sitios pero no lo he visto con una mesita está súper práctico y queremos está tomando su hot chocolate está bueno tampoco sos bueno pues bienvenidos a fuerteventura hemos hecho una escala rarísima edinburgo fuerteventura para después de volver a europa y llegar finalmente a santiago de compostela en donde nos está esperando nuestro bebé bueno en teoría esto es europa y claro pero bueno geográficamente no eso me recuerda a campeones yo estaba viendo en estos días un tick tock de un chico que encontró lo que eran las islas canarias y cuando lo vio en el mapa dijo ya va que esto es españa era creo que un chico de méxico de argentina así que si ustedes no saben dónde está fuerteventura y si esto es españa vayan al mapa vayan a google earth y vean dónde está porque nos encontramos junto al sahara yo sé que para muchos es evidente la cuestión de dónde están las islas canarias pero mucha gente no lo sabe así que vayan a verlos porque les va a parecer interesante aquellos que no lo conozcan estamos aquí viendo si encontramos algo que comer pero la verdad es que este aeropuerto pinta muy chiquito se los vamos es pequeñito entonces no hay zona de transbordo sino que tienes que salir del aeropuerto volver a entrar para hacer tu transferencia entonces vamos a ver esto es muy raro el check-in está justo antes de las puertas de embarque normalmente esto está en otro sitio pero aquí no era ramón te tengo una buena noticia que ramón decía yo no creo que enseña nada porque el avión se veía son esas cosas que tú sabes ya en teoría pero cuando las veces es cierto lo que dicen desde arriba fuerteventura se ve exértico no había casi árboles bellísimo pero vacío yo dije bueno aquí el mcdonald no existía ya saben que aquí pueden disfrutar de la experiencia española con un buen bocata de jamón serrano miren esa pata nada más ahí vamos a ver cómo lo corta así es como se hace tradicionalmente aquí esto es un corte muy especial tú la pata de jamón no la cortas de cualquier manera tiene su técnica y bueno vas así haciendo emplatados o va sacando el lonchado y queda pues así lo metes en tu pan y es la cosa más deliciosa del mundo miren aquí el chico la va a mover o va a sacar una nueva miren va a sacar una nueva que así es como lo hacen esta estructura de acá es la base y es algo que venden en muchas tiendas especializadas incluso en unos supermercados lo puedes encontrar miren allá pueden ver que el chico la está eligiendo porque me imagino que también habrá gente que comprará la pata entera y se la llevará como souvenir por supuesto si estás en españa tienes que hacer algo que es normal es cuando eliges la pata y la monta es una pata nueva queda así después tienes que quitarle la grasa tienes que hacerle todo el proceso y en una técnica que tú tienes que cortar en diagonal con un cuchillo que se llama un cuchillo cebollero si hay dos cuchillos ramón el otro está aprendiendo ahora aquí pueden ver el mapa de las islas canarias tenemos que en amarillo es donde estamos en fuerteventura tienen por allá lanzarote la gran canaria tenerife que es famosísima por allá tienen la gomera la palma ok que no es lo mismo que las palmas y después tienen el hierro algo que es importante saber es que aquí arriba lanzarote tienen una pequeña isla que se llama la graciosa que es una isla justamente que está luchando por unirse a las islas canarias y bueno incluso hoy ya se cuenta como una octava porque primera vez que veo un aeropuerto con terraza que no 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 esto está muy tropical voy a echarle un ojo como que es esto ramón esto está brutal qué rico te tomas aquí tu cóctel citó no 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 está buenísimo pero yo tengo ropa de invierno mira la verdad es que no es tan chiquito como parece una vez que entras y tienes espacio y algo que me fascina de los aeropuertos españoles es que todos tienen la misma estructura la misma estética cuando vas por ejemplo a barajas es lo mismo y aquí incluso siendo un aeropuerto súper chiquito pues tienes lo mismo nosotros que empezamos a pedir en burger king y que llaman al vuelo a embarcar así que nunca ir rapidito a comprar yo me quedé tú vas yo me quedé tú vas dale pues las tenemos vamos ramoncito corre 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 es de good days es de saros this is a mistake i know about tomorrow i don't want to fight no more cause i don't feel the need no more no just want to make it stop maybe it's something in the water or maybe we just hit the end of the road right now it doesn't even matter it's too late not to let it go and that's why i wish you the best and say goodbye you start to get dressed and then we cry cause we both know it's gonna hurt